La embajadora estadounidense ante la ONU calificó como perturbadores los reportes no confirmados sobre ciudadanos ucranianos deportados a Rusia, a lo que podrían ser campos de concentración. Ya suman 10 millones las personas desplazadas por el conflicto. 6 millones y medio han sido forzados a buscar refugio dentro del país, según la Organización Internacional para la migración, mientras que 3 millones y medio han cruzado las fronteras, de acuerdo a ACNUR. La situación humanitaria en ciudades como Mariupol y Zuma es extremadamente grave y los residentes se enfrentan a una escasez crítica y potencialmente mortal de alimentos, agua y medicamentos. El primer convoy humanitario de la ONU logró un salvoconducto para llegar a Zuma con suministros de emergencia para 35.000 personas y equipo de asistencia en reparaciones de guerra para otras 50.000. Esto está organizado con la buena cooperación entre los gobiernos de Ucrania y la Federación Rusa y esperamos que sea el primero de muchos convoys que harán entrega a personas atrapadas por los combates. Entre tanto y desde Escocia, el secretario general advirtió que la dependencia global en combustibles fósiles exacerbada por la guerra es un camino a una catástrofe climática y a la destrucción mutua. Las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania corren el riesgo de trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía de manera que tengan serias implicaciones para el cambio climático. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. La invasión de Rusia a Ucrania ha traído efectos devastadores en la economía. América Latina no es la excepción. La llegada a Colombia de insumos agroquímicos provenientes de estos dos países ha disminuido según el Ministerio de Hacienda. Este tipo de circunstancias pueden llevar a elevar los costos de esos productos y con ello contribuir a un incremento de los precios del sector agropecuario en el mundo La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, asegura que uno de los fertilizantes más escasos en la actualidad es la urea, que proviene en un 42% desde Rusia y ha elevado los costos de ciertos productos de la canasta familiar. Si las condiciones de hoy se mantienen de aquí a tres, cuatro meses, evidentemente sufrirán los costos de producción de los agricultores colombianos. Jorge Bedoya, director de la SAC, señala que la coyuntura tiene un tinta de incertidumbre bastante alto, teniendo en cuenta que Colombia elevó su costo de vida en los últimos años. A enero la inflación anual en el país se ubicó en 6,94%, mientras que en los alimentos llegó a 19,94%. Pues habrá más costos para nuestros productores, eso puede llevar a que se reduzca la utilización de fertilizantes y eso conduce a menores productividades por hectárea o también a menores siembras. Según el Ministerio de Hacienda, los productos que podrían sufrir más escasez son las hortalizas, la papa, el arroz, la caña de azúcar y el maíz. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones.